Más buena lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil. Más buena lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil. El campesino que mira al frente tiene banderas rojas y verdes. El campesino que mira al frente tiene banderas rojas y verdes. Más buena lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil. Más buena lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil. Partió una mañana de mil novecientos sesenta. Pasó por la universidad, por los campos, por las fábricas, por los países del mundo liberado que lo recibieron como su compañero. En China, en Vietnam, en Corea, en Cuba. Por las arterias del proletariado. Por las sedes del pueblo. Por las concentraciones de su partido. Siempre, cada día y todos los días. Y una noche de vuelta del trabajo partidario para la Central Única de Trabajadores y de un acto de solidaridad con Vietnam, siguió desde Valparaíso, pasó por Yayay y continuará en la historia de la lucha del pueblo hasta su completa liberación. Más buena lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil. Más buena lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil. Más buena lucha, en la batalla serán cien mil. Más buena lucha, debido a que en la batalla serán cien mil. Más buena lucha,